Leonardo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Su padre se lo decía, no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Y estando recién casado, venegaba de su esposa Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Te lo dije compadre, que la guerra ya no llegará Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera Tomás Pavera que sabe, se casó con una abuela Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Fue suerte en los amores, y con nadie estuvo engreído Se enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo Para que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, y cruzan el río bravo Y darle a toda la gente, que en la ciudad de Chintego Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!